...que sea, paciente, la perra por acá, por el menso, el chato... ¡La perra! ¡Ah, lloviendo la perra, pedacito! ¡La perra! Muchas gracias. ¡La perra! Nos veremos, nos veremos muy pronto, casi tres horas de balacera. ¡Ah! ¡En película se había mirado! ¡Ahí va la perra, se llama, se para! ¡Ah! ¡Ah! Así que el sol es de balacera, y en película se había mirado. ¡Ah! 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 Y por el pobre cae el castillo, pero se complicaron las cosas, y el petróleo me lo da el sentido. Por ahí andan soldados de la tierra, cuídense machos y policías, que en el día de parar a la guerra, con las órdenes de la familia, con nosotros más no se juegan, y en el día de contaditos sus días, para no sigan mojando la tierra, porque es un puesto de sus adivinas. ¡Vamos! ¡Gracias! Es un hombre que cuanta emisiones Se emociona tanto que va bien ¡Gracias! 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 Vamos a entrar Un cuadro cito del Poli Menzo ¡Sí de vol! ¡Aquí abajo es! ¡Está un tijFX! ¡Gracias! 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 Soy el alentón de la picante, yo te digo que te grabaste el cielo Soy el misterio de la cárcel, me voy a dicho que en la hora No me acerco, me voy a decir que ando solo, o en un poco He brindado el pensamiento, en su sabión He brindado el pensamiento, en su sabión He brindado el pensamiento, que me ríe el Señor Oye, me voy a chandolar, en su sabión He brindado el pensamiento, en su sabión Me aceleran sin control Si no me esperas, me traigas Lo que el tiempo diga mejor No necesitan los pensamientos, la forma de hacer Es como de su ordenanza, también con esta en la escena Es como poder hacer Que cuando me veis sin peda Ya ese viento me pasa en su caso Y los que no pueden jugar Y los que no pueden jugar